ya es septiembre y para méxico esto significa que es el mes patrio, por lo que en este mes el especial se centrará en animales de este país, aunque esto no significa que en un futuro no exista otro país que forme parte de un especial, simplemente lo hago porque es el país que más visitas me genera a este canal, y para comenzar tenemos un corredor de largas distancias, el berrendo, así que vamos al vídeo. méxico es uno de los países con una biodiversidad muy amplia, presentando diferentes ecosistemas en su región, desde bosques templados, selvas tropicales, desiertos y praderas, en los cuales la variedad de fauna es muy importante, siendo uno de los principales países en cuanto a población de diferentes especies, por poner un ejemplo, méxico es en segundo lugar en cuanto a biodiversidad de reptiles, lo que hace que este país se convierta en uno de los mejores exponentes en cuanto a rareza de especies se refiere, y con habilidades tan sorprendentes en comparación a otras especies con las mismas capacidades, un ejemplo de ellos son los berrendo, un rumiante que también recibe el nombre de antílope americano. este mamífero habita en las planicias semidesérticas de norte américa, las cuales carecen de árboles, habitando al norte de méxico y en las zonas sur y centro de estados unidos, y una parte de canadá, en donde migran grandes distancias entre estos países. así es, los animales no conocen ni de fronteras ni de muros, por lo que si se llegase a ser el dichoso muro de donald trump, esta especie se vería gravemente afectada. este perisodáctilo se confunde mucho con los antílopes africanos, pero su morfología es únicamente divergente, siendo el único exponente vivo de la familia antilocapria, los cuales se encuentran emparentados con el ocapi o las jirafas, teniendo algunos ancestros en común de hace millones de años, por lo que son muy lejones de los hérvidos. el berrendo es un mamífero que llega a medir una altura a la cruz de 1 metro, con una longitud de 1 metro 30, con una cola pequeña de 11 centímetros, los machos llegan a pesar unos 60 kilogramos y las hembras unos 47 en promedio, siendo bastante similares en tamaño a los venados. su pelaje es de color rojizo, con una pequeña crin negra que le recorre desde la nuca, con el vientre de color blanco, haciendo que su color se mezcle con el entorno, presentan orejas largas y que terminan en punta, casi a la par de sus cuernos, que son rectos pero se curvan cuando comienza una división, llegando de unos 37 a 50 centímetros de largo, presentando una prolongación en la división que está dirigida hacia el frente de su cabeza. sus cuernos son muy similares a los que presentan las jirafas, con piel que recubren los núcleos de estos, ambos sexos presentan cuernos, siendo de menor tamaño por lo general en las hembras, y que comienzan su crecimiento a partir de los 6 meses de edad. presentan una dentición particular, donde los incisivos y los colmillos solamente se presentan en la mandíbula, y en el maxilar solamente tienen una almohadilla que le permite cortar su alimento, con 3 pares de premolares y molares en ambos lados, muy similar a la fórmula dentaria que presentan los rumiantes, presentan la misma función de cortar y masticar su alimento. sus ojos son grandes y presentan una visión de 320 grados, lo que les permite detectar cualquier peligro en un amplio rango. y otra diferencia con los hérvidos, es que el berrendo presenta una vesícula biliar. se conocen 5 subespecies de este vertebrado, de las cuales 3 habitan en México, siendo el berrendo peninsular el que se encuentra en peligro crítico de extinción, mientras que en las demás su población varía entre vulnerable o bajo peligro, pero muchos grupos presentan un comportamiento migratorio, donde llegan a recorrer miles de kilómetros. forman rebaños de cientos de individuos de ambos géneros y diferentes edades, que pueden viajar hasta 260 kilómetros en varios momentos del año, pero por lo general realizan esta actividad en invierno y cuando llega la primavera, estos mega grupos se separan. cuando no se encuentran migrando se forman diferentes grupos, los principales son grupos de 12 individuos con un macho y varias hembras, que protegen celosamente de otros machos. los jóvenes solteros se juntan en grupos en espera de que tengan las fuerzas y el tamaño para poder atraer a las hembras y formar sus propios grupos y así tener un territorio normalmente cercano a los cuerpos acuáticos, que dependiendo de las condiciones llegan a resguardar o a proteger de otros individuos, ya sea marcándolo con olores, con vocalizaciones o agrediendo a cualquier intruso. el dimorfismo sexual se puede observar a partir del tamaño, siendo las hembras más pequeñas y con cuernos de menor tamaño, y los machos presentan un colorido más llamativo, este colorido se debe a que las hembras van en búsqueda de los machos para su reproducción. a mediados de septiembre a octubre, lo que es la estación de otoño en el hemisferio norte, las hembras comenzarán a entrar en celo, ocurriendo las peleas y los cortejos de los machos para posteriormente copular, algo que es muy interesante es que las hembras ovulan hasta 7 óvulos, los cuales todos son fecundados, pero solamente se pueden desarrollar 2, siendo en raros casos, mientras los demás en la etapa de blastocitos perecen al no obtener nutrientes y son reabsorbidos por el organismo. la gestación dura unos 252 días, pero la mayoría de los partos de las hembras ocurren el mismo día, o algunos días de diferencia, una cosa muy similar ocurre con las cabras domésticas y los borregos, esto ocurre para garantizar que la mayoría de los neonatos tengan un mayor número de recursos, pudiendo dar a luz de una a dos crías, pero lo normal es que la primera gestación solo nazca uno, y posterior a este, sean más comunes los partos gemelares. los cuales a los primeros minutos de su vida tienen que comenzar a caminar, si no, la madre los abandona. la madre cuenta con 4 glándulas mamarias, localizadas en la región inguinal y donde la cría se alimentara de ella durante 3 semanas, para posteriormente comenzar a alimentarse de pastos, siendo totalmente independientes del año al año 5 meses de edad, siendo la madre quien cuida únicamente a la cría, mientras el macho solamente cuida el territorio y las hembras que deambulen dentro de este. llegando a la pubertad en las hembras a los 16 meses, pero se comienzan a reproducir a los 2 años y los machos entran a la madurez sexual del año a los 3, donde rara vez se llegan a reproducirse a edades tempranas, ya que los adultos monopolizan sus oportunidades, siendo lo más común a los 3 años. llegando a un promedio de vida de 12 años en cautiverio y 16 años en vida silvestre. supongo que la diferencia entre estos rangos se debe principalmente a sus conductas migratorias, aunque siendo sinceros la diferencia no es mucha, por lo que no creo que en cautiverio presenten un estrés tan potente que les causa una muerte súbita. el berrendo es conocido por ser uno de los animales más veloces del planeta y es el segundo mamífero más rápido del mundo, llegando a correr a una velocidad de 100 kilómetros por hora, siendo el guepardo el más rápido, llegando a correr a 110 kilómetros por hora, pero este urtumo solamente puede alcanzar estas velocidades en cortas distancias, por lo que son muy veloces, pero se cansan muy rápido, por lo que si no obtienen una presa estos acaban muy agotados, mientras el berrendo puede correr distancias de 1200 metros a velocidades de 80 kilómetros por hora, un equivalente sería que usain bolt corriera una carrera de 1000 metros a toda su velocidad y aún así el berrendo le ganaría. esto se debe a que con el paso evolutivo los depredadores comenzaron a desarrollar velocidad, entonces muchas especies entraron a una selección natural de individuos veloces y esto lo logran gracias a su musculatura, a que caminan sobre las uñas, lo que hace que la fricción sea menor y que solamente toquen el suelo con ellas y presentan una resistencia tan grande, porque sus pulmones absorben una mayor cantidad de oxígeno y esto ayuda a que produzcan una mayor energía a partir del atp. cuando son jóvenes presentan muchos depredadores de la zona, como el lince rojo que les dan caza, a los adultos los pueden atrapar pumas de montaña, al emboscarlos cuando no los detectan, los coyotes pueden cazar en jaurías y relevarse entre sí para agotarlos y algunos jóvenes son llevados por águilas de gran tamaño como es el águila real, para estar alerta pueden ver a los depredadores a una distancia de 3 kilómetros por su vista aguda y si son emboscados pueden soltar patadas o intentar empalar a su agresor con sus cuernos, esta especie se encuentra bajo preocupación menor, pero esto es general, porque dependiendo de la subespecie y el país se puede encontrar en un rango inferior, por ejemplo el berrendo peninsular se encuentra en peligro crítico, donde solamente existen 200 especímenes en vida silvestre, siendo muy pocos los especímenes y que debemos cuidar debido a sus roles en la naturaleza. se encuentran con esta densidad poblacional por varios motivos, uno de ellos es la cacería ilegal, se acuerdan que en el video del ince dije que se podría utilizar una cacería controlada y esto ayudaría a su población, existen casos como este donde no se puede aplicar, al menos que exista un mayor número de individuos. otro motivo es la creación de zonas agrícolas en las fronteras que impiden sus migraciones, así como la creación de muros fronterizos que dividen el país de méxico y estados unidos, de hecho tengo la teoría de que cuando se creó el muro fronterizo, fue en el momento en el que esta especie se encontraba del lado de estados unidos, por lo que se redujo más la población en méxico, pero esas son hipótesis mías. su importancia para el ser humano tal vez no sea medible, pero para la ganadería significa mucho, además las subespecies que se encuentran en estados unidos se cazan con previos estudios, por lo que esto genera mucho dinero. esta antilocapra tiene la característica de mejorar los pastizales, debido a que su alimentación se centra en plantas espinosas nocivas e invasoras, y esto ayuda a que los borrajes de alta calidad como es la alfalfa, el heno, el trigo, tengan menos competitividad y se puedan desarrollar mejor, haciendo que los animales que se sacan a pastorear tengan un mejor alimento, aunque pueden ser transmisores de algunas enfermedades, como algunas pseudotertagias, que son nematodos y algunos gusanos causantes de la meningitis, por lo que no es recomendable comer carne de este animal si no está bien cocida, un animal veloz con una importancia que puede cambiar la ganadería si se implementara con previos estudios, un guerrero de las zonas desérticas, que en méxico se está perdiendo, por lo que es importante su preservación y cuidado, para que posteriormente su presencia beneficie en gran medida no solo a la raza humana, sino a las demás especies, eso es el berrendo. escondido en un fotograma hay una pregunta oculta, localízala y contéstala mandándome un tweet con el hashtag que se le incluye, y la pregunta del vídeo anterior fue a que profundidad se encuentra la fosa de las marianas y se encontraba en el minuto 7 y fue respondida por pixelghostrick, muchas felicidades e invito a los demás a participar. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal, les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por este medio haré los avisos pertinentes en cuanto al canal, si eres nuevo te invito a que te suscribas y si aún no conoces mi canal citygamer te dejo un enlace para que te des una vuelta, muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego.